muy muy importante me dicen que no tú cuando vas a comprar y cuando vas a vender a lo largo de el mercado alcista cuáles son tus puntos de entrada y tus puntos de salida en cuanto a la parte de trading vale me gusta ir aclarando a lo largo de unos cuantos vídeos de vez en cuando separar muy claramente la parte de hall esa es una aparte la parte de train esa es otra pero cuando vas a comprar y cuando vas a vender de forma muy clara muy clara muy clara que todos lo entendamos y si nos interesa poder hacer exactamente lo mismo bien pues ese vídeo lo tenéis el domingo vais a tener viernes sábado y domingo tres vídeos muy especiales os invito a que estéis muy atentos porque creo que valen la pena y si te los pierdes probablemente estés perdiendo alguna que otra oportunidad probablemente no seguro bien no solamente por el conocimiento que intentó traspasar sino porque posiblemente hay algo de lo que te digo que hasta te cuadre bien dicho esto hoy ha sido un día mucho mejor de lo esperado creo que podría haber habido un poquito más de volatilidad es lo que quizás me ha faltado más volatilidad pero bueno no ha estado mal muy bien porque como decía creo que teníamos que romper esa zona al alza así ha sido aunque ha habido algún momento que parecía que la rompíamos a la baja pero era algo de esperar porque porque al mediodía ha salido el PMI manufacturero ya lo está avisando en estos días ha sido bastante negativo nos ha llevado un poquito abajo a pesar de que el sp500 estaba subiendo por aquello ojito cuando dice no la correlación la no correlación eso no vale para nada cada uno tiene su ritmo unas veces irán juntos y otras veces irán por separados y no es mejor el sp500 cuando va para arriba y bitcoin para abajo ni el mejor bitcoin cuando bitcoin va para arriba el sp500 para abajo son dos cosas completamente diferentes y dos formas de invertir y dos inversiones completamente distintas con diferentes riesgos ya está y eso hay que tenerlo claro bien dicho esto muy bien el movimiento en principio que ha hecho bitcoin muy bien el movimiento en general del mercado cripto se ha tomado bastante bien porque porque es lo que nos han dejado ahora mismo prácticamente carta libre hasta hasta primero de diciembre ahora veremos en qué fechas de diciembre nos han dejado y creo que el mercado bastante abierto para ya el rally de navidad es decir el rally de navidad comienza hoy va a tener algún retroceso pues probablemente claro que va a tener algún retroceso es normal en dos meses que tenemos de aquí a final de año no tenemos ningún retroceso mal vamos a ir entonces hay que estar atentos a esos momentos si quieres hacer entradas y salidas si no bueno pues si has entrado con lo que tenías que entrar creo que las fechas claves estamos ya a partir del 10 de enero hay pero pero previamente hay una fecha súper clave que también nos va a dar ese pequeño punto ese último permiso para estar lanzados hacia adelante cuál va a ser ahora lo vemos una noticia importante y analizamos bitcoin venga comenzamos bueno pues ya andamos por aquí paypal recibe la licencia del reino unido para ofrecer servicios de bitcoin y criptomonedas un sueño cumplido un gran mercado un pedazo de mercado que ya tiene licencia con paypal algo de lo más simple lo más fácil lo más llano de utilizar me voy a poner por aquí para que me veáis el gerol mientras digo tonterías bien qué más tenemos importante detalle que lo tengo por aquí a ver aquí vale decía fecha diciembre 12 y 13 vale esto es importante además va a coincidir con datos de inflación la reunión del fondo del de diciembre si veis que está asociado a un sumario de proyecciones de política económica vale entonces creo que es es la más importante del año al final es una de las más importantes por decir la más importante la de fin de año porque abre muchas proyecciones cara al año que viene pero qué pasa que el año que viene es un año de elecciones un año electoral en eeuu entonces nos coinciden muchas cosas año electoral año en el que normalmente las bolsas suelen subir suelen acompañar porque porque necesitan primero inyección de pasta que los empresarios estén contentos porque son los que financian campañas recogida de impuestos para poder financiar toda la que tienen que financiar sea una serie de cosas que van a intentar provocar que los mercados vayan al alza encima tenemos los setefer de bitcoin tenemos el halving de bitcoin tenemos un montón de cosas que lo único que hacen es decir ese cohete está cogiendo mucha potencia para seguir arriba vale y bueno esta última reunión del año es súper importante ya te digo coincidiendo además con la parte que nos van a decir este índice de precios al consumo en eeuu qué tal va si va bien o si no va también bueno ese p500 fijaos que bien ha reaccionado en el día subiendo un 1.31 desde la zona que tiene marca de rebote bien ha roto justo en el día de hoy con esas noticias esa resistencia importantísima vale vamos a ver cómo sigue lo lógico lo lógico después de todo esto en primer lugar es que debe de ir a la zona de los 4.300 en segundo lugar yo no sé si va a llegar a 4.400 o por el camino se nos va a ir a la línea de tendencia ni siquiera sé si va a llegar a esa o importante vale esta otra que tenemos aquí es una zona de confluencia importante quizás tenga que ir un poquito bajo para luego seguir yo creo que si va a llegar a la parte superior del canal creo que es el rally de navidad que por lo menos se merece el mercado al menos hasta esa zona ya veremos después si la romponera rompe y se va un poquito más arriba esto puede ser una fiesta si pasa y si rompe esta línea de tendencia puede ser una fiesta tremenda estaros muy atentos porque va a afectar a todos absolutamente a todos los mercados el que nos interesa a nosotros que es bitcoin bien de momento banderita que parecía que se iba a romper a la baja fake out falsa salida y nos vamos para arriba 50% del canal que tocamos varias veces vale una dos tres cuatro cinco esta mañana ras pim pam toma la casita arriba y ahora mismo nos estamos apoyando justo en ella y eso que esto es mercado de una hora vamos al mercado de cuatro horas y tenemos ahí pues bueno rompiendo en cuatro horas está rompiendo la línea es definitivo no es importante sí porque por dos motivos primero la línea 50 por ciento de este canal ascendente lo está rompiendo segundo máximos al cierre están rotos tercero máximos posiblemente se puedan romper los máximos del todo de todo este movimiento súper importante eso demuestra más potencia más gana más garra más todo r6 de momento bien podemos empezar a generar bueno de hecho ya teníamos divergencias en cuatro horas pero la cuestión lo que decíamos en días anteriores generar divergencias en diario y se empieza a generar ya una divergencia pequeñita chiquinina vale esta esta está subiendo y aquí bueno evidentemente que no vamos a hablar del volumen porque bueno esa está un tanto relativa vale por así decirla pero la del rsi ya empieza empieza a existir antes no existía ahora empieza a existir si es muy muy liviana si ya lo sé ya sé que es muy liviana y que queremos una más grande más gorda pues claro pues venga pues vamos a ver si la genera si genera la corrección también pues es una corrección bastante rápida para volver al alza pero en este momento la fuerza con la que está todo y las ganas con la que está el mercado de seguir es tremendo pero sí es cierto que estamos en una sobre de compra súper importante y que hay que vigilar la hora de tener mucho cuidado mucho cuidado en estas en estas situaciones porque pensamos que esto no se acaba nunca y al final se acaba vale pero hay que estar atentos a las posibles señales que nos pueda dar bien qué pasa con el total del mercado importante hemos roto definitivamente y parece que cerraremos por encima no solamente no solamente de la zona que teníamos marcada sino que nos estamos acercando muy bien veis esta zona que teníamos aquí antigua estamos intentando cerrar ya por encima de esos cierres estamos muy cerca de estos y estos cierres que tenemos aquí en los 1.33 trillones súper súper importante es una zona importantísima el acumular sería interesante seguir acumulando en la zona o sea estar aunque estemos un poquito laterales un tiempo acumular hacer que los los r6 descarguen y que lo haga también bitcoin sería muy muy interesante le daría bastante alas también por cierto a las alcoins entonces estar muy atentos porque creo que pueden coger algunas bastantes alas en cuanto a esto el mercado sube bitcoin sube y la dominancia de bitcoin se mantiene quietecita incluso y éste veis está haciendo esta rojilla y que sí que no que quiere decir que hay bastante pasta entrando en alcoins bitcoin sube y la gente a ver normalmente y alguien me lo comentaba hoy y es una forma de traer bastante inteligente tú tienes bitcoin y tienes algunas alcoins en las que normalmente sigues conoces y ves cómo funciona entonces sabes que cuando bitcoin suben un 5% estas alcoins suben un 10 un 15 entonces entras aquí y entras aquí entras en las dos y cuando suben haces tu venta y ganas en las dos una ganas más luego para que le metes menos cantidad normalmente que le puedes meter a bitcoin vale porque bitcoin puede salir disparado y esa alcoin por cualquier cosa cualquier problema que pueda tener inclusive el problema de la sec pues pueda hacer algo vale por cierto me pregunto oye entonces en qué hacemos con las alcoins que tienen ese es ese punto negro de la sec vamos a entrar en ello no vamos a entrar yo se hace lo que queráis yo sí entraré en algunas de ellas a pesar de eso porque porque como ya he dicho en varias ocasiones por mucho que la sec las tenga listadas las tengan manía las quiera crujir hay algunas que tienen liquidez suficiente como para salir del hoyo y seguir adelante sin ningún problema otras ni siquiera van a tener que pagar absolutamente ni van a salir adelante pero la opinión pública sobre esas cripto monedas puede hacer que algunos casos pues bueno pase como le ha pasado al aire y crédito bien el dólar index de momento ha intentado salir bastante al alza hoy ahora se da media vuelta por otra parte resto de mercado bueno me los ha hecho un pequeño retroceso no pasa nada al coins al coins por la parte negativa bueno te ubica que usted desde que la han quitado la quitamos ser crts 7% vibrate 7% ha mejorado un poquito su rate está un poquito más abajito pero bueno parece que se ha podido una zona de soporte bien yo creo que mañana puede tener un apoyito y vuelvo a volver a intentar ir para arriba cirrus slp es planet ya estamos por debajo del 5% y vamos a la parte positiva que es mayoritaria hoy sus y 52 por ciento esto es verdad yo antes cuando me ha salto la alarma de sus y no me lo podía creer digo fíjate el cabroncete que ayer se quedó al borde y hoy ha hecho pimba de estos vamos a ver unas cuantas vamos a seguir viéndolas por eso he dicho estados muy atentos a las altcoins porque creo que van a romper cosas sus y rompiendo una zona hiper super mega importante como podéis observar toda esta zona de soporte esto esto fue una zona de acumulación que perdió y la ha recuperado pero vamos a más con sobresaliente sea tremendo ni a 14 71 zona de resistencia aquí debería de parar y acumular un y que alguien me la pidió esta mañana fijaros ahí lo tenemos 13 por ciento creo que un iba a llegar a los 5 38 más o menos esa zona que tenemos ahí marcada es una zona antigua un poco rara vale porque la verdad es que es un poco rara pero la vez los apoyos 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 bueno pues aquí creo que esa zona puede ser clave están ahora mismo en una zona de pequeña resistencia de entre la zona en la que está hasta los 4 95 pues a los 5 35 no 5 30 vale creo que debería llegar tiene margen de sobra para llegar y bueno pues en principio es es su primer objetivo segundo objetivo en el tema de uni pues fijaros bastante bastante claro ya lo yo creo que es más o menos ahí no 234 toques con apoyo y pierdo pues esa ruptura es clave la ruptura esa línea de tendencia es clave para decir bueno ya tenemos potencia ya podemos darle chicha solana que digo joder en qué hora he salido me decía yo me salgo vale pero puede puede llegar a la zona verde a la zona de 50 bueno pues casi 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 que la ha tocado ahí hemos estado en los 47 prácticamente así que bueno ahí sigue y lo que te rondaré morena tiene pinta de ir a un poquito más vale al menos un poquito más los titan arena también andan por ahí un 11% y de la bong otro 11% ave importantísimo el defi que arranque que despierte que tire para arriba rompiendo la línea de tendencia principal en la que ha estado pegada estos días y al final plat rotura es importante el cierre vale muy importante kusama contra el euro bueno vamos a expresar mejor contra el dólar ahora porque si no alguno se le va a explotar la cabeza con los números aquí la tenemos muy bien muy bien a la zona de primer objetivo primer punto de pivote ya lo ha tocado justo llegando a la zona de residencia de sobreventa creo que todavía tendrá un par de puntos para irse a un poquito más alto para con esta zona de residencia importante pero bueno estaría bastante bien ir a la zona de 27 rose bien 10 por ciento alza rompiendo esa banderita que estaba haciendo un a ver si llega a los 0 58 06 y todo complicado pero sí puede llegar grt celo rb arbitro un otro 8% venga alza muy muy bien ese doble suelo que hizo la w la hecho perfecta a partir de aquí así nos vamos a esta zona intermedia que fueron los primeros apoyos que tuvo después de nacer esa banderita que hizo para irse alza pues zona de soporte se perdió otra zona en la que fue resistencia se volvió a apoyar la perdió y pues ahora debería ser una zona que no creo que se pase a la primera debería de costar un poquito y habría que bueno pues meter un poquito hecha por el cake 7 y medio por ciento estaba muerto no estaba de parranda entonces no pues aquí tacatás igual zona importante zona de resistencia si la pasa a acumular en esta misma zona que ha acumulado es todo todo esto al alumnos hasta el 1 60 más o menos debería de tontear un poquito en la zona antes de salir a data y yo creo que saldrá son es es que cake es una moneda de utilidad o sea que se utiliza cada día una burrada una cantidad de transacciones que tiene que son brutales pancake swap al entonces bueno one inch igual hay un 8 por ciento y otx otros 769 o sea tremendo después de hacer el pullback a la zona del soporte lo ha hecho de libro venga otra vez para arriba así que muy muy bien en general el mercado de las altcoins enhorabuena a los premiados cadena 712 gente me decía resucitará cadena pues probablemente si es que esto al final son proyectos que nacieron en un bull run a tope ahora son proyectos que ya tienen una madurez unos se irán demostrando sus características y otros pues irán muriendo si esto es así dos también venga un 636 rompiendo línea de tendencia y justo a la zona de resistencia marcada clavadito clavadito como su difunto abuelito en jim coin 6 10 muy bien también por engine egl de pedazo de proyecto también tremendo ahí a la resistencia clavadito tita 596 está tocado zona de resistencia clavadito también o sea es que lo han hecho todos muy 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 parecido muy de libro zona esto por eso digo está muy bien tener cuidado con los siguientes puntos que puedan dar porque ya estamos en una zona de sobreventa en esa perdón de sobrecompra en la mayoría phantom 6% vale igual fijaos línea de tendencia clavados es que todas están haciendo unos dibujos a zonas súper súper importantísimas vale injection 4 95 5% rondando justo la zona que teníamos marcada objetivo hemos llegado bingo a partir de aquí cada uno que haga lo que quiera las mías están vendidas también ya desde hace un par de días vale porque ya estábamos llegando a la zona y para yo siempre con vendo un poquito antes a partir de ahí que se va más arriba pues lo mismo que solana pues que se vaya más arriba yo espero la siguiente oportunidad para entrar y coger mi diferencial que a mí es lo que me interesa de esta y cada día y cada día tienes oportunidades cuando no es en unas es en otras y si no es contra el dólar es contra el bitcoin hay momentos para todo naka también venga nakamoto aquí está a tope está acumulando en una zona y igual naka después de una yo cuando le vuelvo a ver que aquí flaquea pues ya veré en qué zona volver a entrar en ella ya me salí de naka hace hace días ya lo dije que más tenemos cardano cardano intentando despertar con un 427 rompiendo una zona de bueno de resistencia media pero bueno que le ha costado lo suyo llegar ha tenido que acumular bastante antes de romper ahora lo importante es que siga acumulando a la siguiente zona la zona de 0.32 y bueno un poco más hay mogollón hay la verdad que muy bien compa un 447 hay x one un 4 y medio tezos también está por aquí un 384 o sea que muy muy bien en general la verdad es que maravilloso yo digo enhorabuena a los premiados espero que mucha gente esté recuperando muchas de las posiciones que tenéis en las altcoins pero cuidado porque lo mismo que suben rebajan lo importante es que están empezando a dar coletazos de hoy estoy aquí este es mi mercado por ejemplo en el caso de cardano toda esta zona de los mínimos que hizo desde que esta línea roja que tengo aquí aproximadamente los 0 42 hasta los 0 30 todo es una zona en la que se ha estado acumulando la parte superior parte inferior vale ahora volverá a pasar seguramente a la parte superior y de ahí quizás pues pueda romper y empezar a ir el camino hacia el dólar primero a los 0 60 aproximadamente y luego ya a ver si llegamos al dólar que creo que es el mínimo que tenía que estar valiendo cardano pero el mercado marca precios las circunstancias también estamos saliendo de ese mercado bajista ya una temporada de acumulación para el mercado a iniciar un mercado alcista bueno estamos bastante bien entonces bueno pues paciencia ir cogiendo posiciones poco a poco en lo que creéis conveniente y aquí paz y después gloria luego ser consecuentes con los actos evidentemente bien terminamos con bitcoin que la vela de diario es muy buena la vela de cuatro horas está cerrando muy muy bien importante que dentro de dos horas y 20 minutos que cierre esta vela de cuatro horas haya cerrado por encima del 50 por ciento del del canal importante colchón el que se está cogiendo para una posible posibilidad de retroceso importante porque pase cualquier barbaridad en el mercado y cuanto más colchón coges ya sabes que eso no quiere decir que no podemos caer porque cuando se cae es tremendo ya lo ya yo creo que más de uno ya lo habéis vivido pero cuanto más arriba lleguemos más grande será la hostia no no hombre más beneficios recogeremos así que muy muy bien chicos chicas lo que yo siempre invertir con mucha cautela guarda liquidez y muy atentos a los vídeos de estos días porque estoy seguro estoy 100% seguro de que no ser de mucha utilidad chao chao